Hola amigas y amigos sean muy bienvenidos el tema de hoy es tipos de gases para soldar las diferentes mezclas y qué tipo de gas pues nosotros usamos y que pues funcionaría mucho mejor y las razones por las cuales nos decidimos una sobre la otra y bueno pues sus ventajas así es que de eso se va a tratar el vídeo de hoy y pues comencemos y bueno pues aquí ya tenemos los cilindros de gas este como se dan cuenta aquel este y este son de tamaño mediano a excepción de este que es pequeño pero bueno ahorita les voy a explicar este un rango de un tamaño mediano de un cilindro de gas estamos hablando de aproximadamente por ejemplo este que está aquí al fondo es de 130 centímetros con un diámetro de 19 centímetros este que tenemos aquí es un poco más pequeño 120 centímetros con 18 centímetros de diámetro y este pues es igual 120 centímetros de altura y 18 centímetros de altura y 18 centímetros en diámetro este el pequeño este pues este es de 90 centímetros de altura y 18 centímetros en diámetro este la única razón por la cual este y existen hay un tamaño todavía más grande el regular y bueno yo no me gusta porque pues este es muy pesado es la única razón por la cual me gustan más estos de tamaño mediano y este y bueno en la ventaja de uno de un grande después que pues vas a obtener mucho más gas y este te va a durar un poco más pero bueno a mí me gustan estos de tamaño mediano excelentes no están tan pesados y pues este me tarda el gas sin ningún problema sobre todo porque pues son más este fáciles de manejar menos pesados y bueno este ok la mezcla de gas que usamos nosotros por ejemplo de este que está aquí y este otro que está aquí es de gas mezclado estamos hablando de 75 por ciento argón y 25 por ciento este pues dióxido de carbono este y este este pequeño que está aquí es 100 por ciento argón al igual que el que está acá en el fondo ese también lo tenemos de lleno de 100 por ciento argón y eso los usamos pues para este soldar aluminio el la mezclas que tenemos aquí de estos dos este los usamos para el acero al carbono y bueno este no está muy buenos resultados y bueno pues aquí ya tenemos los que es los resultados de cuando puedes usar el gas para soldar y bueno este yo lo recomiendo sobre todo por ejemplo nos da buenos resultados como cuando soldamos lámina delgada este pues ya que el gas mantiene pues esas temperaturas bajas comparado como cuando pues por ejemplo usas micro alambre tubular que sus temperaturas son un poco más altas pero bueno usando gas este corres el menos riesgo de que tus partes pues estés se doblen por las altas temperaturas y pues este yo lo recomiendo por eso sobre todo esa combinación de pues mezcla de 75 por ciento argón 25 por ciento dióxido de carbono más que más que excelente esa las puedes encontrar pues este en todos los lugares es algo muy común y pues esa combinación esa mezcla funciona muy muy bien cuando usas también gas este tus cordones salen pues parejitos salen bonitos estéticamente se miran bien pero pues este lo que queremos es que esos cordones más bien sean funcionales eso es lo que buscamos al final del día esa es la meta que esas piezas estén bien soldadas y bueno pero pues este el gas te ayuda a que se miren bien pues es un plus también en este caso así es que ahí lo tienen lo que pues este funciona y pues este da muy buenos resultados la importancia de usar gas y nos vemos hasta la próxima